Hola, muy buenas a todos. Soy David de Zococity.es y hoy vengo a traeros la review de la Audio-Técnica LP40WN. Este nuevo modelo de Audio-Técnica es de la nueva gama que acaban de sacar, que se caracteriza sobre todo por tener una base de madera. Tenemos dos modelos, el 30 y este que es el 40, que sería el modelo superior. En este caso sobre todo podéis ver que la base está con un acabado de nogal que queda súper bonito y es sobre todo muy vistoso para colocar en sitios como el salón o lugares donde sea muy visible. Como os he comentado, este modelo está hecho con una base de madera, de densidad media en este caso, que lo que hace es intentar, digamos, eliminar las resonancias que se producirían de más con otro tipo de acabados, como si por ejemplo fuera plástico. Así reducimos la retroalimentación, sobre todo de las frecuencias más graves y eso ayudará un montón al sonido. Este modelo cuenta con un motor de tracción por correa y dos velocidades que puedes seleccionar, a 33 revoluciones por minuto o a 45, lo cual está muy bien porque así podéis aprovechar distintos vinilos que funcionan a distintas velocidades. Este motor además cuenta con un sensor de velocidad que se encarga de asegurar que la velocidad de rotación es lo más exacta posible. Así será una forma de asegurarnos de que no varía ni os va a cambiar el pitch del vinilo en ningún momento. Este modelo cuenta con un brazo que está construido en fibra de carbono y con un sistema anti-skating y de contrapeso, lo cual siempre es algo que intentaremos que tenga en nuestros tocadiscos, ya que es la mejor forma de asegurarse de que no va a producir ni demasiado peso ni va a variar demasiado en su rotación. Al final del brazo podemos encontrar un cabezal, que en este caso es el modelo HS4, y un cartucho de doble imán que es el modelo VM95E, lo cual es bastante interesante de saber porque nos aseguran desde AudioTécnica que este modelo es compatible con cualquier aguja de la serie VM95. Por lo tanto siempre tendréis la posibilidad de reemplazarlo o cambiarlo por otros modelos para cambiar el sonido. En este modelo en las conexiones nos podemos encontrar primero la toma de RCA, en este caso simplemente tenéis aquí las entradas para poder quitarle y cambiar el cable cuando queráis. Luego tenemos el selector de fono, que es una de las mejores características de este tipo de modelos, siempre tendremos la posibilidad de quedarnos con el que tiene, o mejorarlo en cualquier momento con un previo de fono aparte. Por último tenemos el botón de encendido y apagado y la entrada de alimentación. Estas pruebas las hemos realizado con este tocadisco, sí de altavoces, los Edifier S3000 Pro. Son unos altavoces activos muy buenos que le vienen muy bien a este tocadisco y de hecho vamos a realizar todas las reviews probablemente con estos altavoces. Así podemos saber perfectamente qué sonido tienen y qué variaciones de sonido hay entre los tocadiscos. Como he comentado anteriormente, una de las características que tiene este tocadiscos es que tiene selector del previo de fono. Por lo tanto hemos probado de las dos maneras, tanto con el previo que ya viene instalado dentro del tocadiscos como con otro previo que es uno estándar que gusta muchísimo a la gente, que es el Regafono Mini A2D. Lo primero que tenemos que decir a la hora de hablar de las pruebas con este tocadiscos es el hecho de que es súper sencillo de montar, es muy fácil para cualquier persona iniciada, no va a suponer ningún tipo de trauma. Va a ser algo muy sencillo y que comprobaréis que en cuestión de 5 o 10 minutos ya tenéis montado un tocadiscos para empezar a funcionar a la primera. Hemos realizado pruebas tanto con el previo de fono integrado del tocadiscos como el Rega que os he comentado antes. En esta ocasión lo que sí que hemos notado con el Rega es que hay un poco más de detalle en agudo, un poco más de presencia y los graves tienen un poco más de definición. Esto va a ser bastante importante para generos más cañeros, que tengan más presencia en guitarras, en batería y bombo y sobre todo para darle un poco más de punch, un poco más de impacto a este tipo de sonidos. Pero la realidad es que el previo de fono que viene integrado de serie funciona muy bien y os puedo asegurar que para una persona que se esté, digamos, iniciando en este mundo va perfectamente. Como os acabo de comentar, uno de los géneros que sí que se benefician un poquito más del previo aparte vendría a ser temas más cañeros y sobre todo géneros más rockeros. En este caso yo me he traído un vinilo de mi colección, en este caso sería el LP del grupo Super Geaben Yard, el cual tiene un sonido muy grujero. En este sentido yo he puesto el tocadiscos con el previo Rega, como he comentado, y sí que he notado más definición, tenía un poco más de pegada. El sonido sí que es verdad que ha crecido. También lo he probado sin el previo aparte de Rega, en el que viene integrado el tocadiscos, y puedo decir que aún así aguantaba muy bien el tipo y conseguía un sonido bastante peleón. También hemos estado haciendo pruebas con otros géneros, por ejemplo me he traído otro vinilo, en este caso de Bruce Springsteen, de River, que es algo que probablemente conozcáis la mayoría de vosotros. Y podemos decir que en canciones como The Times That Vine o por ejemplo Sherry Darling, incluso con el previo que viene de por sí dentro del tocadiscos sonaba excelentemente bien. Tenía los agudos bastante equilibrados y sobre todo por ejemplo el saxofón en Sherry Darling sonaba muy presente, estaba perfectamente mezclado y podías notarlo muy presente delante tuyo. La verdad es que consigues desde un inicio una muy buena combinación de sonido con lo que te trae de por sí el tocadiscos. En conclusión, podemos decir que este tocadiscos de audio técnica está en una gama de entrada que es perfecta para cualquier persona que se quiera iniciar o incluso que quiera recoger los vinilos que tenía de colecciones antiguas o que ha heredado. Una de las cosas buenas que tiene y que justamente significa que tiene un precio ajustadísimo para lo que ofrece es que tiene el previo de selector de fono por lo que siempre tendréis la opción de subirle un poquito más el nivel si queréis igual que en el cambio de aguja. Este modelo en concreto, como os he explicado antes puede variar en distintos tipos de aguja por lo que es bastante personalizable y no se os va a quedar cortos. Yo os aseguro que dentro de la gama de entrada es de lo mejor que vais a poder tener y sobre todo el acabado que tiene es muy vistoso y es muy elegante. Os gustará muchísimo. Pues bueno, esto sería todo. Hasta aquí el vídeo de hoy y si tenéis cualquier consulta no dudéis en llamarnos por teléfono y tanto yo como mi compañero Alex os atenderemos encantados a cualquier duda que tengáis. Un saludo.